Luego de ganar contundentemente tres goles a cero, Guastatoya sobre Xelajú Mario Camposé con el encuentro de ida de las semifinales de torneo de apertura de la Liga Nacional, los pechos amarillos regresaron a los entrenamientos preparando el encuentro de vuelta el próximo sábado. La expectativa se mantenía sobre el anotador del primer tanto, Yombre Clave en la zona defensiva, Tomás Castillo Pacheco, que salió con un golpe en la nariz y que de esa manera terminó jugando el partido. Se hizo un chequeo médico luego del duelo y se dio a conocer que se descarta una fractura o que sea de gravedad. Y comunicación directa con el jugador, confesó que solo es dolor lo que le quedó y que seguramente estará disponible para el sábado. En tanto, el capitán Víctor Sorolinde continuará con su reposo luego de jugar fracturado el partido ante los superchivos. Luego se volvió a colocar el yeso para seguir en la recuperación, aunque para el sábado se lo volverá a quitar y será opción para Ariel Sena. En tanto, la página oficial del equipo informó que Mario Vázquez fue operado de la rodilla derecha por ruptura de menisco lateral y tomará el proceso de la recuperación.